Durante todo este tiempo que he estado haciendo videos en YouTube siempre he hecho videos con mi celular Inicialmente arranque con un trípode y con un estabilizador de imagen de la empresa DJI El Osmo 1 que hoy en día es un bonito recuerdo porque se me daño Luego pasé al DJI Osmo 2 que conservo aún hoy en día Pero ya a otro nivel y con diferentes accesorios como aquí lo pueden ver Pero que pasa cuando vas avanzando en tu carrera y ya vas requiriendo otras herramientas Y tienes la suerte y el destino te acompaña y te ganas un concurso de la empresa FeiyuTech Bueno, pasa esto Bienvenidos al unboxing del FeiyuTech AK2000S Bueno y ahora voy a responder a la pregunta antes de empezar con el unboxing ¿Cómo me gané esto? Bueno, en el mes de diciembre yo seguía a FeiyuTech desde hace rato por medio de Instagram Y ellos publicaron un concurso, concurso en el cual participé Se trataba de relatar cómo se vivía la atmósfera decembrina en el mes de diciembre En el lugar donde uno estaba, en el país, en la ciudad inclusive Y bueno, como yo me iba de viaje para Boyacá, pues aproveché y usé unas tomas Algunas de archivo, otras nuevas, las mezclé Y fue así como gané el segundo lugar Y fue ahí donde me gané a este FeiyuTech AK2000S Aquí lo tengo con el celular Ahorita ya pasaremos a la parte de lo que es la cámara Porque la estoy usando, permítanme Eso es, aseguro esto aquí Ya, perfecto Y me gané esto, me gané este micrófono Que es con el que estoy grabando en este preciso instante Me gané unas luces de otra empresa que se llama Smallrig Este micrófono es el NTG VideoMic Las luces son de Spiffy Gear Que todavía no me han llegado Por cierto, estaban muy cortos de inventario Y también de Smallrig Me había ganado un cage para una Sony A7S III Que amo, adoro esa cámara La quiero, pero no tengo Entonces, bueno, decidí optar por un accesorio para mi teléfono Para seguir grabando con él Mientras tengo la posibilidad de acceder a esta cámara Que es la que realmente me tiene loco Entonces, así fue como gané Y les aconsejo a ustedes No borren las mejores tomas que crean que tienen Esto puede servir para algún concurso y ganar Vamos al unboxing de este señor Y espero que hayan disfrutado las tomas con el intro Que fueron realizadas con este kit en particular Vamos al unboxing Bueno, en la caja lo que podemos ver principalmente Es que dice que es versátil Que es... Tiene una pantalla inteligente touch screen De una pulgada, les voy diciendo es pequeñita Y tiene un axis de... Un gimbal de tres axis Lo cual va a mantener el celular bastante... O en la cámara bastante estable Si ven, es la costumbre También tiene una plate O sea, es para... Tiene esa plate que es el conector Que nos da la posibilidad de retirarlo Y volverlo a poner bastante fácil Por el otro lado el logo de Feiyu Tech Por detrás Feiyu Gimbal The Expert of Image Stabilization Los expertos en estabilización de imagen Este es el kit avanzado Me gané el kit avanzado ¿Por qué? Porque este viene con un motor que permite... Este viene con un motor que se puede conectar al gimbal Y este motor lo que te va a permitir Es poder graduar el foco Desde la misma aplicación Porque Feiyu Tech también tiene una aplicación Para dispositivos móviles Y todo lo puedes controlar desde allí Y bien, tan pronto abrimos la caja Nos encontramos con un sobre Que dice hola Y tiene todos los manuales Y todo este tipo de cosas Que por supuesto casi nadie lee Inclusive yo, yo tampoco Yo simplemente hice lo que muchos hacemos Tan pronto abrí la caja Lo primero que hice fue buscar un tutorial Y bien, al abrir la caja Oficialmente nos encontramos con esta belleza Que me encanta este mango de madera La verdad me fascina Tiene un diseño muy lindo debo decirlo Si bien no soy enemigo de DJI Como ustedes saben He empezado con estabilizadores de DJI Este es mucho más bonito En su presentación Habrá que ver las funcionalidades Pero dentro de la caja Nos encontramos con Esto es bastante útil Este tripié Este trípode Al cual se le puede conectar El gimbal Porque por la parte de abajo Tan pronto agarramos lo que es el gimbal oficial A ver, lo agarramos Nos encontramos que tiene dos conectores Uno de un cuarto y otro de tres octavos Y el de el trípode va conectado aquí Al de un cuarto No al de tres octavos Ese es para otro tipo de trípodes Más grandecitos También nos encontramos con un montón de cosas aquí Que esta es la zapata La plate que ahorita hable de ella También el sistema de quick release Que es todo esto Obviamente esto es supremamente largo Para lo que son las cámaras Por el lente La distancia focal Y todo eso Los lentes tienen mucho peso Entonces por ende tenían que hacer algo así Y esta bolsita que tiene infinidad de cables Tiene cables de todo tipo Mejor dicho Esto hay que revisarlo muy bien Tiene muchísimos cables Y este handle O esta manija Que te sirve para Cuando todo está armado Y todo está instalado Te sirve para coger el estabilizador Y ponerlo en ciertos ángulos Y digamos si quieres hacer un low angle O si lo quieres poner así hacia abajo Casi sobre la tierra Te va a servir muchísimo Y en la parte superior Nos encontramos con el dichoso motor Que les dije Que esto es para la distancia focal Y eso es lo que viene en la caja También unos tornillitos Para que cuando todo esté armado Bien En cuanto a primeras impresiones Debo decir que el estabilizador Es de metal Es de metal Si Ustedes ya pueden ver aquí Que ya le he dado algunos usos Eso es tal vez el único punto negativo Que se le vea hasta ahora Y es que esto viene La pintura se pela muy fácil La pintura si se pela muy fácilmente Acá el gimbal nos está mostrando Que tiene dos conectores USB-A No son USB-C Que eso cuando todo está armado Va a tener mucho más sentido Uno es para el motor Como ya lo mencioné Uno es para el motor Que va cuadrando la distancia focal Cuando el lente está en modo manual Y el otro La verdad Aún no he explorado Para que es Bueno Eso ya entrará En lo que es La revisión full Esto La verdad es que se siente Muy bien en la mano Se siente pesado Tiene su peso Esta es la pantalla El joystick Se siente suavecito Y esta rueda Esto me parece maravilloso Muchas veces tienes que comprar Esta rueda Por separados En otras marcas De 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 Maravilloso Porque Según lo he ido Cacharreando Tiene varias funciones Aquí están los tres botoncitos Con sus funciones El botón de encendido Y apagado Y el puerto de carga Que este si es USB-C Vaya La verdad es que Es No A mi lo que más me gusta Es la construcción Realmente se ve Se ve Y se siente profesional Esto que ustedes ven acá Estos son los seguros Es para mantenerlo seguro Miren Si ahí queda volando Este ya estaba sueltico Este se aprieta De acá De acá arriba Tiene Esos tres Para que Para que cuando lo vayas a transportar Digamos Si lo tenemos así Y lo vas a transportar Tú simplemente lo deslizas Mueves un poquito Acá Esta parte Baje Eso es Vuelves a asegurar Y ya todo vuelve a quedar sujeto Y no se mueve Ni nada De eso Lo cual es muy útil Pero yo pienso Que lo que más ustedes Quieren ver es Oye Y como se ve con un celular Y como se ve con una cámara Bien Armémoslo Y hagámoslo ¿Les parece? Bien Vamos ya llegando a las conclusiones finales de este unboxing y primeras impresiones Bien Debo decir que bueno Empecemos por el estabilizador de cámara Aquí cogí el celular de Catalina Le tuve que quitar el contrapeso Es bastante normal Esto es lo que yo esencialmente recomiendo para una persona Un estabilizador de Feiyu, de DJI, un estabilizador para celular sencillo Si realmente lo que quieres es hacer videos sencillos Si ya estás buscando algo más profesional y demás Este AK2000S para celulares puede ser una buena opción Definitivamente esto no cabe en la pantalla Miren esto Aquí lo estoy moviendo con esta palanquita Si ven Puede ser una magnífica opción Sobre todo por todos los modos que trae Como el modo Inception Miren esto Miren Miren esto Y ahí lo tengo con velocidad lenta Y lo puedo colocar mucho más rápido Tengan en cuenta que ahí no solamente tengo los dos filtros Un lente de 58 milímetros con los filtros de Gove El V, el CPL Y aparte de eso le coloque un peso más Que es este filtro V de 62 milímetros Este era el más grande que ellos vendían para la cinematografía con móvil Bastante grande y bastante pesado Vamos a apagar esto Y ahí está completamente apagado Y no se desbalancea del todo Solamente un poco Pero para la cinematografía con smartphones Yo pienso que esto es demasiado Yo pienso que lo que es el G6 Max Feiyutech G6 Max Puede hacer una labor bastante similar Y no es tan grande Esto para una cámara que ya ahorita pasamos a esa parte Yo pensaría que es lo ideal Este estabilizador sobre todo por su precio Para una cámara definitivamente es fantástico Cumple todos los modos que tiene Pero eso lo exploramos más en lo que es la revisión oficial Para el celular repito Te funciona si consigues uno de estos adaptadores Porque el gimbal no lo trae Este es un Ulanzi que yo compré por internet Para poderle hacer todo esto Y mostrarles a ustedes como se vería Y yo pensaría que el G6 Max también cumple Y ese lo vamos a entrar También a hacer sus primeras impresiones Y su unboxing Pero ya después Yo pienso que este video ha sido muy largo Pasemos a la parte de la cámara Y así queda todo montado Con Con la cámara Miren esto Y eso que todavía no tengo la cámara encendida Pero vamos a encenderla Ahí ya la cámara está encendida El motor ya está encendido Pero todavía no lo tengo preconfigurado Pero pues miren Esto es ya otro nivel Y para esto es que funcione el handle Que les decía La manija Para hacer esas tomas Súper, 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 súper bajas Y por supuesto Que esto ya Si lo colocamos así En modo Incepción Y lo colocamos a girar La historia cambia Por completo ¿Cierto? No, este estabilizador Es definitivamente una maravilla Si, definitivamente Esto para cámara sería lo ideal Para celulares Yo si me quedaría con el G6 Max G6 Max De Fiutech también Por supuesto Que también lo tengo por ahí Déjenme en los comentarios Si también quieren ver primeras impresiones O si pasamos directamente A lo que es el unboxing Bien Ahora sí No les dejo más tiempo Esas han sido mis primeras impresiones Y la Y el unboxing De este increíble Gimbal Totalmente Recomendado Recomendadísimo Para cámaras Sobre todo Cómo se siente Cómo se siente en la mano Es un poco pesado Ya cuando está completo Pero definitivamente Vale la pena No siendo más Damas y caballeros Nos despedimos De ustedes Y Nos vemos En un próximo video Déjenme en los comentarios Si quieren ver Las primeras impresiones O no Ah Por cierto ¿Con qué estoy grabando? Con el celular ¿Se nota mucho la diferencia? Háganmelo saber Bien Nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!